Cuando llegues a estudiar a la UC, comenzarás un periodo de aprendizaje. No solo académico, después de algunos días te darás cuenta que los chilenos somos amables y siempre estamos dispuestos a ayudarte. Pero quizás al principio sea un poco difícil entendernos. Salió Luquita nomás. Oye, pues no sabéis nada lo que pasó en el carrete. Oye, ¿y qué onda con la gallamina? ¿Sabéis si está pololeando? Ojo con la prueba, que esta pelúa parece, eh. ¿Está de poner color acá o está el pato? ¿Qué onda, Kijiro? ¿Cachayo, no? No cachas nada. Tranquilo, Kijiro. En el programa de español como lengua extranjera de la Facultad de Letras, te ayudaremos a entender el español y a la velocidad de un chileno. ¿Y por qué aprender en Chile? ¡Habra muy rápido! Y esa es justamente la ventaja de aprender con nosotros. No solo aprende sobre la cultura local, nuestras costumbres, tradiciones y pasiones, sino sobre la cultura latinoamericana. Estudiando sus personajes y exponentes. Además, tendrás un oído entrenado que te permitirá entender el español de cualquier lugar hispanoparlante, del más lento al más rápido. ¿Y qué pasa si tengo dudas de mis otras clases? No te preocupes. Este curso está orientado a ser un apoyo permanente durante tu periodo de estudio en la UCED. Todas tus nuevas dudas serán ahora tu fortaleza para mejorar el dominio del español. ¿Y qué tal son los profesores? Los profesores tienen varios años de experiencia en la enseñanza y formación en español como lengua extranjera. Muchos de ellos son investigadores académicos y han desarrollado tu plan de estudio para que funcione de la forma más efectiva. Los profes son súper buenos y las clases son de mucha ayuda. ¡Claro! Nos aseguramos de que sean pocos estudiantes por clase, para hacerla casi personalizada. Además, ofrecemos varias modalidades de cursos semestrales o intensivos que se adaptan a tu tiempo y horario. ¿Te gusta el campus? ¡Oh, sí! Yo quiero decir... ¡Sipo! ¡Está bien! Y puedes usar no solo las áreas deportivas, también biblioteca, salas de estudio, áreas comunes para comer y descansar. Serás un miembro más de nuestra prestigiosa comunidad UCED. Las clases de español para nuestros estudiantes extranjeros están orientadas principalmente a satisfacer las necesidades de comunicación dentro de la universidad como también en su vida fuera de ella. Los profesores que enseñan en este programa tienen por lo menos cinco años enseñando español como lengua extranjera. Además, juntos, los profesores hemos producido un manual de español como lengua extranjera, que es el primero en Chile, que muestra no solo el español de Chile, sino que también la cultura chilena y que, por lo tanto, ayuda a nuestros estudiantes a aprender en el contexto donde están, que es nuestro país. Mi profesor es muy divertido y me gusta mucho. Él es muy paciente y tiene mucho tiempo para asegurar que cada estudiante ha aprendido el sujeto correctamente. Y, en general, me encanta Chile y me encanta Santiago y la Universidad Católica. Los estudiantes son muy amables y muy simpáticas. Siempre hay chilenos que quieren hablar conmigo, practicar, enseñar sobre la cultura y escuchar sobre mi cultura. Y eso, por eso he aprendido mucho sobre la migración, inmigración, gobierno, cultura, la economía. Y eso es la meta de un programa de cambio, ¿no? Que no solo idioma, pero también ideas. Y me encanta eso. Me gusta mucho mi clases de español. Y eso es solo el comienzo. Hay mucho que ver y conocer. Y ahí estaremos para guiarte en el camino para que puedas enfrentar los retos académicos y laborales que vienen para ti. Cursos de español como lengua extranjera UC, una ventana a la cultura y una puerta a la inmersión.